Cuando hablamos de trata de personas, no nos imaginamos la pesadilla por la que atraviesan las víctimas. Y esta es la primera entrega de la historia de Carla, quien fue raptada junto con su prima a la orilla de una carretera. En 2011, Carla Martínez fue víctima de trata de personas. Yo tenía 14 años de edad y un día había una feria cerca del lugar donde yo vivía y decido salirme sin permiso junto con mi prima. De repente íbamos ya a tomar el carro cuando se orilló un tráiler, pero en el Estado de México, por la zona de los volcanes, es muy común que todo el tiempo haya como tráiler por todos lados. Entonces no se nos hizo raro, seguimos caminando. Pasaban de las 8 de la noche y las adolescentes intentaban regresar a su hogar, cuando en un segundo su vida cambió por completo. Mi prima me dice, sabes qué, no va a haber carro, mejor nos regresamos a tu casa. Yo recuerdo que empecé a caminar el tráiler que se orilló y se bajan dos tipos, empiezan a caminar más rápido hacia donde nosotros estábamos. Y mi prima me toma la mano y me dice, vamos a caminar más rápido. Yo nada más recuerdo que alguien llegó por atrás y me puso un trapo blanco entre la boca y la nariz. Entonces, de ahí ya perdí conocimiento. Cuando Carla despertó, no podía creer lo que estaba viviendo. Iba en la cabina de un tráiler, iban dos hombres, uno como de 40, 45 años y un chico como de 18, 19 años. Y iban haciendo paradas en toda esa zona de Matamoros. Yo recuerdo que mi prima lloraba, gritaba, me pelizcaba. El que iba de copilón me iba golpeando a mi prima. Finalmente, sus captores se detuvieron y la pesadilla apenas empezaba para las dos jóvenes. Ya estábamos en Puebla, en un pueblo que se llama San Juana, con San Puebla. Llegaron y se estacionaron afuera de una casa y tocaron la puerta. Y sale una mujer de como 25, 26 años, es blanca, pelo largo, chino, y les da un cierto dinero a ellos, no sé cuánto. Nos bajan a golpes, nos meten a la casa y ella nos dice que, nos dice, hola, ¿cómo están? Nosotras vamos a ser amigas. Mi nombre es Yasmin. Yasmin las llevó hasta un cuarto donde estuvieron cuatro días encerradas. Sin comer, sin una cama, no había nada, 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 nada en ese cuarto, nada. O sea, era un cuarto solo. Y contábamos los días por el ruido, por el ruido de la calle, que se oía mucho. Cuando esta mujer, después de cuatro días, nos abre la puerta, nos dijo, ¿tienen hambre? Entonces, mi prima le dice que sí, yo me quedo callada y entonces nos separa de cuarto. Luego de tres horas de interrogar y amenazar a su prima, Yasmin regresó con Carla a cuestionarla. Hasta que llegó una pregunta que ella me hizo, que ella me dijo que si yo era virgen y yo no le quise contestar nada. Ella se burló y me dijo, tu prima ya me dijo todo, ya me dijo, ¿cómo se llama tu mamá? ¿Cuántos hermanos tienes? Y que tú eres virgen. Tu prima me dijo que ella ya no y no sabes cuánto dinero me van a pagar por ti, te voy a vender. Le dijo que a partir de ese momento trabajaría para ella. La joven no entendía lo que estaba sucediendo y fue agredida sexualmente. Y se burló de mí y me dijo, no te preocupes, yo te voy a enseñar cómo vas a trabajar. Cuando ella me dice esto, llama a sus hermanos, cómplices y a su novio y los mete al cuarto en donde yo estaba. Ellos estaban tomados, ella también. De hecho, se drogaba enfrente de mí. Su novio empieza a golpearme y empieza a abusar de mí y después de él, los hermanos de Yasmín y los demás cómplices, o sea, estamos hablando de que eran 19, 20 personas, empezaron a abusar de mí al mismo tiempo. Mañana le presentaremos cómo enfrentó Carla esta pesadilla y lo que vivió con sus captores. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro.